Es una obra que tiene un alto componente turístico, lo que corrige es una situación histórica de un reencarpetado completo, no sólo incluye la remoción total de la estructura, sino también el mejoramiento de todo lo que es la periferia, se ha ordenado gran parte de la forestación, se ha trabajado de forma tal que la lluvia genere un escurrimiento y eso habilita el mantenimiento de los forestales, hay una comisión permanente que trabaja en eso, en el tema del cuidado del arbolado, y hemos ayornado con todo lo que es cartelería para evitar el daño a los animales, a la fauna y demás. ¿Inversión? 6 mil millones. La otra etapa está con proyecto ejecutivo terminado, es una obra que inicialmente financió Nación, que la provincia siguió enfrentando con su financiación porque los flujos de fondos se disminuyeron, tenemos la oportunidad de concluirle y terminar ambas porque es el circuito completo a la Virgen, así que es absolutamente entendible. ¿Y este segundo tramo fue con recursos nacionales? Fue recursos propios como colchón inicial con un recupero de Nación, no está totalmente recuperado, pero la provincia lo enfrentó, terminó el contrato y lo que fue por administración es demarcación horizontal, vertical y el remate de lo que quedó inconcluso de contrato.